Ya está con nosotros el doctor José Chalco, constitucionalista, a quien le damos los buenos días para hablar. Bueno, no solamente vamos a hablar sobre la reforma del COIP, sino tenemos algunos temas constitucionales, y aprovechando que está José, pues va a ser un gusto. José, muy buenos días. Arranquemos con algo, José. Ya hemos tenido algunas entrevistas sobre las reformas del COIP, pero quiero profundizar o arrancar profundizando en un tema, porque escuchaba ayer a los representantes de un partido político decir pero si los informes de los comités de derechos humanos están reconocidos en nuestra legislación, tanto así que la acción por incumplimiento constitucional es para obligar a que se cumplan tanto las sentencias como los informes de comités de derechos humanos que existan. José, expliquemos de una vez la diferencia entre lo que es una sentencia, en este caso jurisdiccional, del órgano que nos corresponde a nosotros, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí es sobre un caso específico, y los informes de derechos humanos que son temáticos generales. José, te damos los buenos días. Qué gusto estar contigo, Carlos, con Alfonso y con Fernando. Buenos días. Bueno, efectivamente, el contexto que Carlos realiza es ajustado y es correcto al modelo constitucional ecuatoriano, y es que lo primero y lo de arranque, se dice por qué le tienen miedo a la Corte Interamericana, que el sistema interamericano de derechos humanos va a desenmascarar lo que ha hecho indebidamente la fiscal, y vaya qué grosero error y qué falta de comprensión y qué ignorancia sobre temas jurídicos fundamentales. Lo primero, lo primero y lo de arranque, no se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cualquier denuncia por una persona natural. Nadie puede ir directo a la Corte IDH, solo un Estado, no una persona, un ciudadano natural. Esto es lo primero. Lo segundo, cuando existe una violación a derechos humanos a través de una decisión judicial, existen seis meses, seis meses para presentar una denuncia ante el sistema interamericano, ante la comisión que he señalado. Así que esto no aplica para quienes están diciendo que se tiene temor de que la Corte Interamericana intervenga. Lo primero. Y lo segundo, apreciado Carlos, efectivamente, los comités internacionales de derechos humanos no son órganos jurisdiccionales. No administran justicia. No tienen la atribución alguna jurisdiccional para interferir en las decisiones, sí, eso sí, de órganos jurisdiccionales del Estado Nacional ecuatoriano. Y aún más lo que se ha pretendido con un recurso de revisión cuya naturaleza, cuya naturaleza es que se demuestre la existencia de nuevos hechos, de otros hechos que se desconocían. Apareció el fallecido, apareció el muerto, no ha estado muerto y hemos sentenciado a alguien indebidamente. Se sabe que hoy existe un testigo que fue falso o que hubo un documento falso. Eso es lo que está de por medio. Esos son los errores garrafales. Y la disposición general, indudablemente, en donde se hace un cronograma para las bandas y para los bandidos. Y en donde la corte tiene que entrar de oficio a tomar estos informes, informes que no son jurisdiccionales, que son sobre temáticas generales, y que cuidado, cuidado, en medio de un conflicto armado interno, como el que vive el Ecuador, legislar para las bandas y los bandidos. No vaya a ser, querido Carlos, que estamos encontrando a un nuevo enemigo de lo público en el país. En esa disposición general, además del genio este que hizo eso, además va abriendo una nueva causal para enjuiciar a la fiscal y para tumbarse a la Corte Constitucional. O sea, era un combo, pero ni el de McDonald's te da tanto, ¿no? Ahora, otra pregunta para también dejar claro. Hoy en día, sin esa reforma, si una sentencia de la Corte Interamericana, hablemos, por ejemplo, Caso del Universo, que ya se sentenció, y ordena revisar un caso en el que haya habido serias violaciones en el trámite de la causa, más allá de que, como hemos venido diciendo, además hay la casación en Ecuador, además hay la extraordinaria de protección, que para llegar a la comisión que tú decías, hay que agotar todos los recursos ordinarios y extraordinarios aquí. Pero bueno, hoy en día, si hubiera una sentencia, José, que te denuncia y que te solicita revisar que si la Corte, en ciertas sentencias, no en todas, en ciertas sentencias, te dice, esto tienen que modificarlo, si cabe que se modifique o no cabe que se modifique. Es decir, ¿para qué se necesita la reforma si hoy en día son obligatorias las sentencias de la Corte Interamericana? Toda sentencia o informe de organismos internacionales en materia de derechos humanos, cuando tienen una decisión de cumplimiento, como una obligación de hacer o no hacer, expresa y exigible, de conformidad con la Constitución en su artículo noventa y tres, y la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, es el camino, pero hay que presentar ante la Corte Constitucional, hay que pedirle la acción por incumplimiento, insisto, de conformidad con el noventa y tres, cuando haya una decisión clara, expresa, exigible, de hacer o no hacer algo. Pero esto es otra realidad, y esto es otro modelo, indudablemente las reformas que nos quisieron pasar en el Código Orgánico Integral Penal, en la materia penal, yo lo único que veo es debilitamiento institucional, confrontación al modelo constitucional ecuatoriano, incomprensión, ignorancia de este, y obviamente un claro intento de que la impunidad y que la actividad de la Fiscalía sea venida a menos y no tenga las garantías mínimas, los blindajes mínimos para funcionar. Carlos, si la Fiscal General del Estado, en un comunicado oficial, ha dicho, esto es inservible, pero entonces, ¿quién es la máxima autoridad en materia penal para escuchar en este país? Si no le escuchamos a ella, a la Fiscalía, a la autoridad penal, que ha dicho, esto no nos sirve, entonces, ¿a quién se escucha en el Estado? Yo no entiendo por qué aquí se ha hecho de todo para muy poco atender a los criterios serios y técnicos sobre esta materia. Sí, buenos días. Te saluda Alfonso Ojar, un placer saludar, conversar, saludar y conversar contigo. ¿Tú sabes lo que significa Bachagnón? ¿Cómo no, Guayaquil? Bueno, Bachagnón era una empresa recolectora de basura, que en algún momento, en la época del expresidente Correa, así se llamaba la empresa recolectora de basura. Hay testimonios grabados que siempre salen a circular, incluso en mi programa Los Tiempos de Pocho ya los puse al aire. El presidente Correa en ese entonces calificó de Bachagnón a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Bachagnón, o sea, de recolectora de basura, punto uno. Punto dos, dijo que participar directamente con dictar medidas cautelares y una serie de cosas más, cuando obviamente el expresidente Correa ejercía el poder, era invadir, era atentar contra la soberanía judicial del Ecuador. Resulta que ahora, de frente, más allá de que Ecuador, y lo has explicado tú muy bien, como signatario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante denuncias que se presenten en la Corte Interamericana, vía Comisión Interamericana, que eso es importante señalarlo. Porque aquí hay gente que cuando se ha sacado a relucir estas declaraciones del expresidente Correa, ah, no, pues eso lo dijo a la Comisión, no a la Corte. No, la Comisión es la etapa previa, es la que prepara el informe, es la que además dura cualquier cantidad de años, y en base a ese informe trabaja la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, no hay lo uno sin lo otro. Sin embargo, se la calificó de la peor manera, y ahora, más allá, insisto, de que Ecuador es signatario de la Corte Interamericana y que tiene que someterse a las sentencias de la Corte, sin embargo, ahora se quiere establecer de que estos informes sean absolutamente vinculantes para un proceso de revisión, incluso cuando ni siquiera hay una sentencia en firme de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el día que haya una sentencia en firme de la Corte Interamericana no se necesita de esa causal. Esto no apoya ni aguanta el más mínimo análisis, apreciado Alfonso. La comparación que hizo Correa, la recordamos, creo que fue en una hora loca de los días sábados, en estas llamadas sabatinas, se les llamaba la hora loca. Y, efectivamente, la comparación no solamente que rayada en lo absurdo, sino que muestra la hoy intención de impunidad absurda desde la vergonzosa, déjeme decirle, extravagancia de la ignorancia. Extravagancia de la ignorancia. Porque si nosotros revisamos la propuesta modificatoria al artículo 584 y 658 que se quiso introducir en el Jódigo Orgánico Integral Penal y esta disposición general, lo único que muestra es una dedicatoria. Esto lo muestra seriedad con el país. Y, efectivamente, lo que hay que ser categórico es lo siguiente. La ley penal del Estado es la garantía máxima del funcionamiento de la punibilidad pública. Es decir, de seyus punendi, de esa potestad que tiene el Estado de perseguir el incumplimiento de sus normas, de los delitos y la corrupción. ¿A quién beneficia esto? ¿Quién quiere que no se persigan los delitos? En un contexto, además, en donde hacemos todo para que el juicio político a la fiscal general del Estado, por yo no sé qué, llegue en marzo, en un muy poco tiempo más. Es decir, aquí yo no veo seriedad ni responsabilidad con los ecuatorianos de bien. En medio de un conflicto armado interno, de inseguridad diaria en nuestras ciudades y de ausencia de recursos públicos porque se llevaron el botín, estamos prefiriendo legislar para las bandas y para los bandidos. Fernando Aguayo lo saluda. Quisiera ir un poquito ahí, no a la especulación, pero hilando fino. Ya se ha dicho que en el pasado denostaron los correístas al sistema interamericano de derechos humanos. Incluso, no se ha dicho, pero se llegó al extremo de prácticamente hacerla votar del sistema Catalina Botero, que era la relatora de la libertad de expresión. Brillante, brillante, profesional colombiana de primera categoría y sigue orientándonos a través de sus criterios por escritos y sus intervenciones en la televisión. Bueno, la hicieron votar del sistema, la hicieron votar del sistema. Ahora resulta que no, quieren acudir al sistema interamericano y al Consejo de las Naciones Unidas. Yo digo hilando fino, si hasta hace poco tuvimos, por ejemplo, un ministro en la Corte Interamericana, Patricio Acosta, si no me equivoco, Patricio Pazmiño, que fue puesto en la época del correísmo y que aprendió quedarse y estuvo a punto de recibir el apoyo en el gobierno de Guillermo Lazo para que se quede. Menos mal que Bolivia alias cerveza, alias cerveza. Bolivia había optado también por ese cupo y finalmente fue el boliviano y actualmente es ministro de la Corte Interamericana. Yo digo, esta gente que estaba en contra, no será que en esta composición ideológica en el sistema interamericano y también en las Naciones Unidas cuando hasta hace poco en el Consejo de Derechos Humanos estaba nada menos que Venezuela, la Venezuela de Maduro y la de antes de Chávez. No será que están pensando que allí pueden recibir, por supuesto a través de estos informes que ya se decía, son de obligación, incluso podrían dejar afuera a miembros de la Corte Constitucional por no acatar estas disposiciones de pronto, digo yo, de ahora amigos según la composición de estos sistemas. ¿Puede haber algo de base en esto? De lo contrario no tendría sentido porque el cambio de lo anterior a que no querían saber nada del sistema y ahora se quieren refugiar en el mismo. Vea, Fernando, yo debo decirle algo fundamental ahí. Cuando la forma de proceder, la forma de regular no es de derecho, no es jurídica, no es coherente con las instituciones como el recurso de revisión, como la indagación previa que tiene que ser reservada por el éxito de la investigación, esto es básico. Cuando se intentan estas propuestas reformatorias, insisto, que no son jurídicas y no son de derecho, entonces es el espacio precisamente para que la reflexión sea la duda. ¿Cuáles son las intenciones reales que esconde esta propuesta? Y yo ahí indudablemente que con usted, Fernando, podría indagar muchos elementos más y sumar a los que usted ha dicho. Yo estoy indiscutiblemente en la línea de pensar igual que usted porque ya no son razones jurídicas y si no son jurídicas entonces son de la duda y de la duda precisamente que usted ha reflexionado. Déjeme decirle algo más. A mí me ha preocupado esta suspensión del tratamiento en el pleno de la asamblea de una simple suspensión, una simple suspensión, como si hubiera que netamente reflexionar sobre votos y nada más. El artículo sesenta y uno de la ley orgánica de la función legislativa permite que se vuelva a la comisión asistemos del segundo debate permite que se retorne a la comisión para hacer las observaciones recibidas en el pleno para modificar el texto en ocho días y luego de ocho días retorne al pleno. ¿Por qué no se hace aquello? ¿A qué estamos jugando? No se trata aquí de una sola suspensión. Se debería retornar al la comisión al seno de la comisión de justicia en donde se debería recopilar las observaciones realizadas por el pleno. ¿Acaso aquí no nos importa modificar esto? ¿Y simplemente es una suspensión que debe ser leída en clave de quemar tiempo hasta cuándo? Y lo correcto aunque pueda existir alguna reforma interesante para el país que yo no creo hay que archivar el proyecto de ley penal apreciado Fernando. La asamblea nacional en la forma como ha obrado con las justificaciones vergonzosas que han dado yo ayer veía su programa ¿Cómo puede ser que hay un asambleísta que diga yo voto por representación pocho tenía mucha razón al molestarse sobre eso? ¿Cómo puede ser aquello? ¿Cómo puede haber un asambleísta que diga yo no he leído y confío en lo que me dicen? Por favor. Eso es una vergüenza con el país y eso lleva a que se archive ese proyecto. Pero Pepe sí, en efecto ayer tuvimos una entrevista muy ríspida con Otto Vera que no apreciamos lo respetamos pero sí la verdad que creo que había que poner un stop en esas declaraciones pero más allá de aquello lo hemos analizado con el maestro Carlos de Tomaso y aquí en el panel el proyecto de ley tiene muchas bondades el problema es que pasa esto que ante un buen proyecto siempre ponen dos o tres lunarcitos ahí de interés particular y no de interés general y termina satanizando el proyecto entonces tú no ves como algo positivo esto que ya se está anunciando de dividir en tres bloques el proyecto el de consenso general que es en donde puede haber una mayoría si no absoluta pero por lo menos no es una mayoría calificada que permita pasar esos artículos que son necesarios el polémico en donde seguramente habrá una mayoría que no lo deje pasar y el tercero el que va vinculado a preguntas que existirán en la consulta popular y que seguramente dejarán que sea la consulta la que termine pronunciándose tú no crees que es mejor eso que archivar todo que decir por tres o cuatro cosas todo es malo cuando no todo lo que está ahí es malo ocho a mí me preocupa algo fundamental que no es que no hemos leído la propuesta de reforma de estos dos artículos y disposición general yo asumo que no hemos leído nada yo asumo que el tratamiento del proyecto normativo nace así nace creyendo de que se actúa por representación y eso es gravitante mire que la comunicación oficial de la fiscal general del estado es en esa línea claro es que aquí entra en conflicto el famoso derecho penal del populismo penal que es una lógica de ir reformando incrementando penas podría ser bien visto yo veo por ejemplo que hay muchas adecuaciones a estándares ya de la corte constitucional esto de la justicia indígena que a muchos ha escandalizado eso ya está en las sentencias de la corte la declinación de competencia en torno a la justicia indígena hay temas positivos igual podría ser visto el incremento de ciertos delitos en sus penas pero yo también veo que hay una ausencia de reflexión país y esto es grave porque no puede ser que la alarma llegue el martes de carnaval en horas de la noche sobre algo que se va a tratar el jueves porque lo hemos dicho nosotros no los legisladores sino los constitucionalistas como Carlos serios del país no puede ser en consecuencia de que a raíz de eso el país reflexione sobre el código penal yo sí creo yo sí creo insisto de que en consecuencia esto necesita mayor reflexión y no puede ser aprobado en estas condiciones yo creo que requiere que los ecuatorianos la academia intervenga activamente en esta propuesta hoy que se han puesto yo quisiera pasar aprovechando tu presencia José a otro tema para ver cómo lo analizas tú la corte constitucional aprobó perdón la asamblea nacional aprobó también la ley de extinción de dominio donde por regla general se establece la necesidad de consentencia condenatoria previa pero se abren tres excepciones sin sentencia condenatoria previa excepciones que han sido criticadas por la fiscal desde mi óptica que incluso es muy amplia son esas excepciones más allá de que a lo mejor en el texto exacto pero básicamente le permite iniciar esta acción de extinción de dominio sin tener sentencia condenatoria cuando encuentras bienes de las bandas con las que estamos teniendo este conflicto armado no internacional desde tu óptica constitucional esas excepciones corren algún peligro de que si alguien demanda pueda ser acogidos por la corte constitucional a sabiendas que la corte ha emitido dos dictámenes muy duros respecto de esta posibilidad de que alguien se lo sancione porque la corte determina que para ella es una sanción la extinción del dominio sin tener sentencia condenatoria o crees que pasaría el examen constitucional ya sabiendo un poco como piensa la corte constitucional bueno yo creo que aquí hay muchas dificultades y muchas tensiones constitucionalmente nos debemos regir a los estándares que la corte constitucional ha ido marcando y yo si veo con preocupación porque la corte ha sido muy clara en esto primero lo que tú mencionas lo ve como sanción primero pero segundo deja muy cerrado el debido proceso en la línea de que no se puede adelantar una lógica sancionatoria sin que exista previamente la responsabilidad de esta persona esto es lo que está sucediendo y yo en esa línea le veo con preocupación que esto supere un examen de constitucionalidad de la corte la corte tiene una línea de pensar en esa forma lo cual a mí no me parece que es muy correcto porque ahí sí si miramos lo que ha dicho organismos internacionales ahí sí temáticas de la materia ellos tienen incluso una propuesta de ley sobre extinción de dominio donde claramente dice no es requisito necesario que exista una sentencia previa condenatoria no es requisito necesario expresamente lo dice en esa línea yo creo que la corte está quizás en una urgencia de actualizar su estándar pero que indudablemente lo actual difícilmente supere el examen de constitucionalidad de la corte incluso hay muy buena jurisprudencia colombiana sobre el tema y la última pregunta aprovechando tu presencia porque estamos hablando de temas interesantes la eutanasia fue también aprobada por la corte constitucional con digamos también con votos salvados no fue por unanimidad y le ha dado el encargo al ministerio de salud y creo que a la defensoría pública para hacer la normativa derivada de esa jurisprudencia ¿no crees tú que ese ministerio y esa defensoría más bien debería llamar a universidades tipo UES católica o de las de Quito o las propias de Cuenca que son tan profundas para que de ahí salga un texto que sea propuesto y que respete por un lado el derecho de la persona que está con esta eventualidad de enfermedad la objeción de conciencia de los médicos es un tema bien profundo y bien técnico que a mí me preocupa cómo termina esa legislación apreciado Carlos es lo mismo que ya nos hizo la corte con la posibilidad del aborto ¿no? es exactamente lo mismo dejó en el limbo ¿en qué sentido? resuelve dice luz verde pero delega la regulación secundaria y delega la regulación específica a otros y no a otros idóneos en aquel tiempo fue a la asamblea nacional ahora con mucha fortaleza efectivamente el ministerio de salud pero yo creo que aquí necesitan otros actores y yo estoy de acuerdo en que la academia debe tener un rol más protagónico en la vida del estado en la misma conformación por ejemplo simplemente contextualizando desde el rol de la academia del consejo de la judicatura que nos quedó bebiendo el presidente en la consulta no tocó nada del poder judicial cuando nos ofreció así mismo sucede aquí en eutanasia yo creo que indudablemente la academia podía dar luces líneas fundamentales sobre esta discusión que nosotros ya venimos tratando mucho tiempo ¿no? es decir es el espacio natural de la discusión es el espacio natural de los debates y de la profundización de soluciones y razones para el país yo creo que en esa línea indudablemente la sentencia sobre eutanasia tiene ese pecado que delega la regulación final determinante además determinante a otros que era mucho más importante que se delegue a quienes están sobre ello todos los días con una reflexión distinta o que la propia corte constitucional a través del ejercicio pericial a través de la ayuda de expertos pueda dejar sentado y sellado todas las líneas y las ramas que tiene la materia de eutanasia agradecemos la retransmisión de RTU canal treinta y nueve para Guayaquil direct tv plataforma ciento setenta y siete claro te veo canal treinta cable unión canal doce cnt televisión canal doce extrim canal sesenta y nueve muchas gracias RTU y a todos sus televidentes por habernos permitido llegar a ustedes seguimos a través de nuestro canal históricamente aliado vito te veo canal quince setecientos nueve en extrim y por supuesto en nuestra frecuencia ciento uno punto tres y en todas nuestras redes sociales con Fernando Aguayo que va a preguntar a José Chal tengo una preocupación hay un profundo debate este se ha dado en estos días a propósito de la presentación de este informe para reformas al COIP se ha ido agotando si se quiere en el análisis no podemos quedarnos en aquello únicamente es indudable que en el centro de la democracia como lo es el poder legislativo en donde se va a parlamentar en donde se va a discutir está bien las ideas son diferentes las de unos y las de otros pero cuando se trata de por ejemplo se trata de hacer un daño al sistema judicial ecuatoriano de vulnerar la conciencia y el honor de los propios ecuatorianos cuando se busca y se pretende tener impunidad sobre casos juzgados donde hay sentencias y más bien lo que desearíamos es que a partir de esas sentencias recuperemos la plata resulta que un grupo de personas que forman parte de una comisión en este caso la de justicia nos pretenden meter lo que nos han querido meter claramente un propósito de impunidad digo yo como se castiga esto hay un comité de ética dentro de la asamblea no debería ese comité de ética llamar la atención de los asambleístas de aquellos que conformaron este informe y que pretendieron hasta con las fechas estas de carnaval medio aprovechar para meter en un carnavalazo esto que tiene un claro propósito de impunidad no estamos hablando entonces ya de la discusión de leyes entre legisladores que quieren lo mejor para el país no no permitamos que estas cosas ocurran y que pasen sin castigo alguno dentro de la propia asamblea no debería merecer la observación por ejemplo o la preocupación de este comité de ética yo no sé después cómo funciona ya dentro de la mecánica legislativa cómo se da un desenlace de esta naturaleza pero digo yo debe haber algo que implique y que no quede solamente en el historial de que hubo un debate a propósito de unas propuestas que inicialmente pretendieron permitirlas y después no qué se puede hacer en este plano yo creo que aquí hay que entender algo sustancial este abuso exagerado de la inmunidad de forma y de fondo con la que gozan los asambleístas y que confunden efectivamente que se confunde que el libre debate la libre fiscalización pueda ser simplemente carta abierta para hacer y deshacer y tener pactos vea fernando yo creo que el comité de ética nada va a hacer no se van a ensuciar entre ellos entre bomberos no se pisan las mangueras y en el caso de los asambleístas yo no creo que va a prosperar ninguna intención en ese sentido pero si sería interesante que la investigación precisamente de la fiscalía general del estado en el caso metástasis con las distintas ramas que tienen y en las investigaciones que viene realizando encontremos qué vínculos hay qué lazos conducen a este ejercicio de complicidad porque la conexión con estas urgencias que no son del país sino de las bandas y los bandidos yo creo que ese es el camino desde la justicia penal encontrar efectivamente los vínculos con distintos actores de la asamblea que a este paso a este paso ya de una vez que se inventen el día de la presea al delincuente más destacado del país no están legislando para el país están legislando para otros espacios para las bandas y los bandidos y hay que hacer notar algo más con una preocupación exagerada que el hecho de ser analfabetos constitucionales no les hace mirar que una persona que recibió sentencia no solamente que la sentencia esté vigente sino que haya recibido sentencia en distintos delitos no puede ser funcionario público no puede ser candidato de elección popular ahí se justifica las razones de esa urgencia en establecer nuevas condiciones para el recurso de revisión vergonzoso por eso es de que el direccionamiento es claro y por eso es de que yo creo que la justicia penal debe actuar en su momento sobre esta inmunidad de forma y fondo que creen que es coser para la impunidad finalmente José permítame hacerte una pregunta como expresidente del Barcelona estoy muy preocupado porque ha circulado que todavía no se ha podido inscribir la directiva del Barcelona ni en el ministerio del deporte ni en la federación ecuatoriana de fútbol a pesar de que hay una resolución judicial en una acción de protección que ordena esa inscripción que también ordenó a que más adelante haya una asamblea de socios que finalmente tome la decisión correspondiente pero por lo menos durante todo este lapso hay una orden judicial de inscripción de registro de esa directiva en el ministerio del deporte y en la federación ecuatoriana orden constitucional de un juez competente en una acción de protección sin embargo ayer ya trascendió que no acata esa decisión el ministerio del deporte tampoco de la federación ecuatoriana y eso podría conllevar incluso que Barcelona no pueda participar en ningún torneo entonces sí me gustaría que tú dejes una explicación desde el punto de vista constitucional si está obligado o no si es un tema de aceptar o no un tema discrecional en este caso del ministerio del deporte de aceptar ese dictamen o esa orden constitucional o es de absoluta obligatoriedad hacerlo las decisiones en materia constitucional de los jueces constitucionales nos gusten o no nos gusten se acatan nos gusten o no nos gusten se cumplen y eso es lo que corresponde si es que la sentencia la decisión está vigente esta tiene que ser cumplida so pena de sanción y destitución a las autoridades incumplidoras a través de una acción de incumplimiento ante la corte constitucional es decir apreciado Alfonso no conozco a detalle la contextualización de la dificultad con el Barcelona más allá de un conocimiento general pero una decisión de un juez constitucional tiene que ser acatada tiene que ser respetada so pena de una destitución como sanción al funcionario incumplidor insisto a través de una acción de incumplimiento ante la corte constitucional que es el órgano que puede destituir al funcionario que no cumple con una decisión constitucional pues bien son las nueve y ocho de la mañana agradecemos mucho a José Chalco siempre un gusto conversar estaremos pues siempre contactándolo para cruzar criterios que han sido sumamente interesantes gracias José un gusto Carlos Alfonso y Fernando buen día